Las actividades ilícitas de aprovechamiento de los recursos naturales renovables es un flagelo que no para. Las diversas acciones realizadas por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección de los Recursos Naturales lo deja en evidencia. En el transcurso de la semana se han hecho tres procedimientos de incautación de maderas. Uno fue de dos metros cúbicos que llevaban tabla, otro fue de ocho metros cúbicos, también llevaban madera rolliza y telera. Y el último, que fue el día de ayer, se incautó madera rolliza y tabla. Todos estos productos forestales que vienen de nuestros bosques, específicamente del sector El Pavón, van para estas minas, minas informales de diferentes departamentos. El vehículo se inmovilizó y la madera se incautó, quedando a disposición de la Autoridad Ambiental Corpo Urabá. Y la persona queda capturada por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, verbo rector, transportar, se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También encontrará en la comunidad que estos vehículos que salen del municipio de Urrao también son interceptados en otros municipios, específicamente en Peñaliza, acá en Bolombolo. Se han hecho otras dos incautaciones de maderas nativas provenientes del municipio de Urrao. La explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales contemplada en el artículo 332 del Código Penal también es una realidad. Es así como la autoridad ha inmovilizado varios vehículos transportando maquinaria y combustible que tendrían como destino presuntas actividades mineras. También se han hecho otras actividades de control como son el control a maquinaria amarilla, recordar a la comunidad que la mayoría de estas maquinarias amarillas va para actividades mineras, actividades ilegales que atentan específicamente con todos nuestros recursos hídricos. También hay deforestación, aparte de la contaminación que realiza a estos afluentes. Se hizo una incautación de una retroexcavadora en el sector de Paón. Todos estos elementos se dejan a disposición de la autoridad administrativa del ente territorial que es la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno y con conocimiento a la autoridad ambiental. También se han hecho incautaciones grandes de combustible, vehículos cisterna que van para territorios urraeños. Las capturas han quedado a disposición de la Fiscalía, la maquinaria, madera nativa, fauna silvestre y demás elementos ante la autoridad administrativa y ambiental. Desde el grupo de protección se hace una invitación extensiva para que todos aporten en la protección de los recursos medioambientales. Por ello, abren las puertas a la denuncia. Me escriben, yo normalmente no contesto las llamadas porque son demasiados números desconocidos, pero sí me escriben y de acuerdo al caso, desde allí se enviará la ruta de atención. Es el 320-621-4034.